Yo siempre supe que las TIT me iban a dar grandes satisfacciones. Una de ellas, el ver a mis jóvenes, a mis estudiantes convertidos en empresarios en el departamento del Quindío. Esta institución es altamente bendecida, ya que contamos con el primer Vive Digital Plus, contamos con un laboratorio de robótica y contamos con la primera impresora 3D en el departamento. El Semillero de Programación e Ilustración es un programa del Instituto Tebaida que trabaja con niños de 6 a 15 años. Me divierto mucho haciendo aplicaciones. Hoy es un sueño casi cumplido ver a la institución educativa Instituto Tebaida como la número 1 en el departamento del Quindío, así como ver a nuestros egresados. Salir de aquí con una visión empresarial es algo que me enorgullece y me llena de mucha satisfacción.